¿Qué onda Nation? ¿Cómo está? Pues regresando de la travesía de Happy Valley, del White Knight, pues ya estamos aquí de regreso, y bueno, vamos a hablar ni más ni menos de cuáles son los mejores juegos de esta semana número 5. Comenzamos. ¡Let's go! Bueno Nation, pues sí, hay 10 juegos muy interesantes de esta semana. Bueno, hay más juegos interesantes, pero bueno, les estamos poniendo los más interesantes. Y bueno, empezamos. Ni más ni menos. El primer juego es Notre Dame visita al invito Duke. Notre Dame es favorito menos 5.5, altas bajas 52. Ojo con esto, este es un juego bien importante para Notre Dame. Notre Dame todavía tiene posibilidades de llegar a los playoff, pero tiene que nada más tener esa derrota contra Ohio State. Y tienen que reponerse de lo que pasó el año pasado. El año pasado perdieron contra Ohio State y perdieron después la siguiente semana contra Marshall. Entonces, este es un cambio de cultura que puede tener Notre Dame si le gana Duke. Duke es un equipo competitivo, por eso es el número 17 de la nación. Ojo con eso. También, una de las cosas importantes es que Notre Dame, para los que apuestan de los últimos 7 juegos, 5 ha cumplido o ha cubierto la línea. ¿Y qué pensamos que va a pasar? El juego es a las 5.30 de la tarde, horario México. ¿Qué va a pasar? Ni más ni menos. ¿Va a ganar Notre Dame? ¿Van a ser bajas? Porque la defensa de Duke es buena. Y va a cubrir Duke. Segundo juego es, ni más ni menos, LSU vs Ole Miss. El 13 contra el 20. LSU favorito por menos 25. Altas bajas 65.5. Y bueno, hijo, LSU apenas sobrevió a Arkansas. Les digo, Arkansas es un gran equipo. Tiene, creo que el mejor coreback de la conferencia del ACC. Y bueno, y eso se vio la semana pasada. Todavía no sabemos qué pasa con LSU. LSU se vio mal contra Florida State, contra Mississippi State se vio muy bien y contra Kansas apenas sobrevive. Entonces, vamos a ver qué versión nos trae. Y bueno, yo creo que por el otro lado, Lake Kiffin sí ha tenido resultados buenos y positivos. Desgraciadamente, la semana pasada contra Alabama no se vio nada bien. Pero bueno, yo creo que esta temporada ya tienen que dar esas victorias de calidad contra equipos importantes dentro de la conferencia. Y este puede ser uno. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué va a pasar? Es ni más ni menos. LSU gana, va a cubrir y son bajas. El tercer juego es ni más ni menos. Juego de invictos otra vez. Entonces, Kansas visita a los Longhorns de Texas a la 1.30 de la tarde. Kansas favorito menos 17 puntos, altas, bajas, 63. Duelo de invictos, como les digo. Kansas la temporada pasada le puso una barrida a los muchachos de Kansas 55-14. Pero ojo, en el año 2021, ni más ni menos en Austin, Kansas fue a la casa de los Longhorns a ganarles 56-55 en tiempo extra. Y ojo con el coreback de Kansas. Es muy elusivo, es muy espectacular. Entonces, ¿qué pensamos? Ojo, que va a ganar Texas, va a cubrir Kansas y van a ser altas. Otro juego importante, los Jutes de Utah. El viernes en la noche visitan a los Beavers de Oregon State. Los Beavers regresando de una dolorosísima derrota contra Washington State la semana pasada. Utah todavía sin su coreback titular, Cam Rice, aunque todavía no se sabe si va a regresar o no va a regresar. Todavía no lo tienen muy, muy oculto. Esto parece ser que regresas hasta semana, pero es un rumor nada más. Y bueno, la defensiva de Utah ha levantado el nivel impresionantemente y una de las mejores defensivas dentro de la conferencia. El favorito es Oregon State, menos tres, altas, bajas, 45. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué va a pasar? Que los Beavers en casa le quitan el invicto. Creo que uno de los contendentes para llegar a la final de la conferencia es ni más ni menos. Gana Beavers, altas y cubre Oregon State. Después, ni más ni menos, nos vamos contra Clemson, contra Syracuse. Ojo con este juego. Syracuse está invicto. Clemson un ganado, dos perdidos. Aún así, Clemson es favorito por menos 6.5, altas, bajas, 55. Ni más ni menos, los Tigres de Clemson están en un modo de desesperación. Sus dos derrotas han sido dentro de la conferencia y no se pueden dar el lujo de perder más. Syracuse, como le digo, se la ha complicado en el pasado, ni más ni menos, a los Tigres de Clemson. Yo creo que este año más se le va a hacer. Y ojo, Syracuse tiene la ofensiva número 5 de la nación. Entonces, yo creo que qué va a pasar aquí, que Syracuse va a ganar. Van a sepultar cualquier aspiración que tiene Clemson de llegar a la final de la conferencia por los últimos 10 años. Altas van a ser y cubre Syracuse. Después, ya para no ser el video más largo, nos vamos un poquito más rápido. Es Georgia versus Auburn. Georgia, favorito, menos 14.5, altas, bajas, 45. ¿Qué pensamos? ¿Qué va a pasar? Es ni más ni menos, Georgia va a ganar. Van a ser altas, pero ojo, el juego va a estar medio cerradón al principio. Va a cubrir Auburn. Después, Michigan visita a Nebraska a la 1.30 de la tarde, favorito, menos 17 puntos. Michigan, altas, bajas, 39. ¿Qué pasamos? Que en el segundo juego de Gene Harbour, ya de regreso, gana Michigan. Sigue teniendo el mejor equipo y el mejor talento. Van a ser altas y cubre Michigan. South Carolina contra Tennessee. Tennessee, menos 12, altas, bajas, 43. Yo creo que esta ocasión South Carolina no va a dar la sorpresa, sino todo lo contrario. Va a ser un dominio total de Tennessee en el cual van a ganar, van a cubrir y van a ser altas. West Virginia contra TCU a las 6.30 de la tarde. Sí, señores, TCU menos 14, favorito, altas, bajas, 52. Yo creo que TCU gana, pero ojo, va a cubrir West Virginia y van a ser altas. Y el último juego, ni más ni menos, también viernes por la noche. Louisville visita North Carolina State a las 7 de la noche. Louisville favorito, menos 3.5, altas, bajas, 55.5. Y gana Louisville, cubre Louisville y son bajas. Y bueno, Nation, con eso cubrimos los 10 juegos más interesantes de la semana número 5. Y ustedes, ¿qué piensan? ¿Latinamos o no latinamos? Como ven, tenemos un gran, gran 65% de efectividad. Y veamos cómo nos va esta semana. Nos vemos por la próxima. ¡Chau! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!